El hermetismo que la Unión Soviética tuvo durante toda su existencia fue algo normal. Como ya hemos expuesto varias veces en este canal, los grandes estados siempre intentan encubrir sus acciones más repugnantes. Lo vimos con los vídeos de Semipalatins y Mayak. Lo vimos también en el vídeo del baile de Sambito. Y la semana pasada lo vimos con el Pervitín. Hoy hablaremos de una de las teorías de conspiración que hay alrededor de Chernobyl. Si quieres saber más, quédate con nosotros. Comenzamos. A pesar de que estamos en el año 2022, la central nuclear de Chernobyl sigue escondiendo muchos secretos. Lo que en su día fue un lugar devastado por la radiación, con el paso del tiempo se acabó convirtiendo en un destino turístico. La zona cero del accidente y sus alrededores siguen siendo lugares envueltos en un halo de misterio, en el que pasan cosas muy extrañas. Desde ladrones de poca monta que roban material radiactivo, hasta animales que parecen haber sido modificados genéticamente por la radiación. Sin embargo, estos no son sus mayores secretos. Lo que estás viendo en pantalla es el complejo Duga-3. Esta antena gigante fue diseñada por el ingeniero soviético Kovanov y es conocida comúnmente como el pájaro carpintero ruso. La historia del complejo Duga-3 se remonta al año 1976, cuando esta colosal antena de acero fue inaugurada en Pripyat, el pueblo que se ubica a las afueras de Chernobyl. Lo primero que podemos decir acerca de Duga-3 es que era un complejo militar soviético. En él trabajaron hasta 1.500 personas y las dependencias del lugar incluían, entre otras cosas, gimnasio o guardería. Esta antena gigante fue construida con el propósito de funcionar como un radar antimisiles balísticos experimental, que sería capaz de detectar el lanzamiento de misiles a kilómetros de distancia. En su momento, esta construcción dantesca fue el proyecto militar más importante de la antigua Unión Soviética y su objetivo estaba claro, tener oídos dentro del corazón del enemigo. La verdad es que el proyecto a día de hoy aún es impresionante. La potencia que tenía esta antena para la época era envidiable. Este transistor gigante tenía capacidad de unos 10 megavatios y podía captar radios de onda corta en frecuencia de 10 hercios desde cualquier parte del mundo. A continuación, podrás escuchar el sonido que emitía esta antena. La puesta en marcha de esta antena gigante fue algo muy caótico. Los países que recibían la señal de DUA 3 se comenzaron a quejar de que esta antena gigante ocupaba todo el ancho de banda de radio de 10 hercios, molestando a emisoras locales, radioaficionados, vuelos comerciales, etc. Paralelamente a esto, creció el interés de todos los países del mundo por saber qué era esto. Las teorías conspirativas corrieron como la pólvora cuando se consiguió triangular la posición de la famosa antena. A esto no ayudó que en los mapas de la época esta antena gigante apareciera recogida como un campo de verano para los miembros de la organización pioneros de Vladimir Lenin. A ojos de cualquier espía que pasara por la zona, estaba claro que esto no era un campo de verano. Al principio se dijeron muchas tonterías acerca de este transistor. Algunos países decían que esta antena era algún sistema soviético de control mental. Otros decían que era un sistema de control del tiempo. Ya estáis viendo el nivel de aquella época. La realidad es que esta antena solo era un sistema de detención de misiles. Pero esta antena tenía un problema. La realidad es que esta antena gigante fue un mal chiste. El DUA 3 no detectaba ningún tipo de lanzamiento. El KGB, por medio de espías en todos los Estados Unidos, informaba de un sinfín de pruebas de lanzamientos de misiles por todo el país. El complejo DUA 3 no consiguió captar ni uno solo de estos lanzamientos. Pero el espantoso ridículo no se quedó ahí, ya que muchos grupos de radioaficionados de diferentes países consiguieron interferir en la señal del pájaro carpintero ruso. De hecho, la WASA llegó a tal punto que se llegó a crear un club con el único propósito de interferir en la señal de esta enorme antena. Te recuerdo brevemente que estamos hablando de radioaficionados con equipos de radio muy primitivos. Es decir, esta antena no sería ningún problema para los servicios especiales de cualquier país miembro de la OTAN, cuyos recursos estaban muy por encima de estos radioaficionados. Una antena que había costado billones de rublos no valía absolutamente para nada. Lo único que hacía era este molesto sonido, en una época en la cual la Unión Soviética comenzaba a tener problemas económicos. La pregunta que te hago ahora yo es ¿cómo oculto este desastre? ¿Cómo oculto una antena gigante que ha costado billones de rublos en una época en la cual hay problemas económicos? Oh sí, la teoría de conspiración más grande alrededor de Chernobyl es que la Unión Soviética provocó el accidente del reactor número 4 para tapar el enorme fracaso del complejo Duga 3. Teoría de conspiración o realidad. Lo dejo a tu elección. El complejo militar Duga 3 dejaría de emitir esta molesta señal en el año 1989. Es decir, durante tres años completos, los militares que trabajaban en el complejo militar Duga 3 estuvieron expuestos a la radiación de Chernobyl, con todo lo que esto implica. Si quieres saber más acerca de otras teorías de conspiración, te dejo en pantalla el vídeo acerca del baile de Sambito. Sé que te va a encantar. Si te gusta nuestro contenido, te agradecería de corazón que te suscribieras al canal. Así nos ayudas a traer nuevo contenido al mismo. Síguenos en nuestras redes sociales si quieres estar al tanto de cuando subimos nuevo contenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.